Un sujeto de 20 años de edad, identificado como Cristian Salvador Lascano, de 20 años de edad, fue detenido por personal de carabineros de la tenencia de Santa María por su responsabilidad en la violación de un adolescente de 13 años, hecho ocurrido la noche del sábado. Según informó el subcomisario de San Felipe, Capitán Felipe Maureira, la madrugada de este domingo acudió hasta la tenencia de carabineros de Santa María una mujer y su hija, señalando que esta última había sido ultrajada por un individuo. Inmediatamente se iniciaron las diligencias que permitieron la detención de Cristian Lascano, quien finalmente se entregó voluntariamente en el cuartel policial, reconociendo su responsabilidad en este hecho. Con la finalidad de dar con el paradero del sujeto abogado, el Tite, quien habría sido el autor del hecho ilícito, realizando la diligencia pertinente y dando con el paradero de este mismo, quien al momento de ser entrevistado señaló y reconoció haber mantenido las relaciones con la menor. El sujeto llevó a la menor en su motocicleta hasta el sector de Las Cabras, cerca de un estero o lugar donde la violó. Aunque no hay claridad si la niña fue intimidada o violentada para que Lascano consiguiera su propósito, será el Ministerio Público el que establezca las demás circunstancias de este hecho ilícito. En cualquier caso de haber existido consentimiento de parte de la menor para tener relaciones sexuales con el imputado, de igual manera se configura el delito de violación, ya que se trata de una menor de edad. Quien al ser menor de edad debe tener un trato diferente y por parte de entidades especializadas en el tema, quienes van a establecer si efectivamente hubo o no violencia en el acto realizado. Ahora independientemente de que ese acto es consentido, estamos hablando de una violación por tratarse de una menor de edad. Efectivamente, al tratarse de una menor de edad, en este caso de 13 años, se procede al delito de violación, motivo por el cual va a ser formalizado en hora de la mañana en el Juzgado Garantía de San Felipe. En otro plano policial, un sujeto de Putaendo acusado de violar a su hermana de 18 años quedó en libertad por orden del Ministerio Público. Los hechos se habrían registrado en una de las viviendas de la población Banco Central del sector Laurilla en la localidad de Rinconada de Silva, donde otro hermano de la víctima solicitó la presencia de carabineros, quienes se trasladaron el viernes en horas de la noche hasta el sector de Laurilla para acoger la denuncia por parte de la víctima. Luego de ello, lograron dar con el paradero del agresor sexual, el que fue encontrado en las cercanías del domicilio, reconociendo haber violentado sexualmente a su propia hermana. Producto que los hechos fueron denunciados tardíamente y habrían transcurrido más de 12 horas del plazo legal para la detención ante un hecho flagrante, el fiscal de turno determinó la libertad de Jonathan Alejandro G.G., el que deberá comparecer durante los próximos días al Tribunal Mixto de Putaendo para ser formalizado por el delito de violación.